Edilicia Play. Construyamos en línea. Comencemos con los Tecno Tips sobre gestión de tareas. Vamos a contarles cómo gestionamos las tareas en Edilicia, qué software y aplicaciones utilizamos. Pero antes tenemos que advertir algo. Todo software o app fallará sin una correcta definición y uso de las tareas. Si no somos productivos, si no las anotamos cuando debemos anotarlas. Charlemos un poco sobre una mínima definición de tarea. Algo mínimo para definir es qué es lo que hay que hacer, quién lo debe hacer, o sea fijar responsables, y cuándo se debe hacer con una fecha de inicio y una fecha de finalización esperable. Podemos hablar también de una potente definición de tarea cuando agregamos grupos o temáticas para entender un hilo conductor entre las tareas que tenemos que realizar. Cuando definimos una prioridad que ayuda a las personas a definir qué tarea va a hacer al principio del día, o cuál después, o cuánto tiempo le va a dedicar a cada una. Y también un estado que es muy útil para el trabajo en equipo, para saber qué se está haciendo en cada momento. Ahora sí, si volvemos a pensar en algunas herramientas que nos ayudan en la gestión de tareas, podemos decir que en Edilicia utilizamos Google Keep para aquellos checklists rápidos. Y utilizamos Google Keep en general porque permite listas colaborativas, o sea, múltiples usuarios tildando tareas o sumando nuevas tareas en mismos listados. Además, para una gestión más potente de equipos y proyectos, utilizamos Monday, Asana o Smartsheet. Monday, sobre todo por su carácter gráfico, su visualización casi hermosa y muy estética, que permite un uso más fluido, con colores para destacar todo tipo de tareas, estados o próximos pasos. Smartsheet, en cambio, para el manejo de múltiples o muchas filas, que lo usamos más que nada en situaciones de administración. Y Asana, por su flexibilidad frente a clientes, cuando queremos que terceros utilicen la aplicación y la gestión de tareas de forma colaborativa, sin que tengan que tener un profundo conocimiento de la aplicación. Por otro lado, para contextualizar tareas, de forma rápida, sin tener que explicar sobre qué hay que hacer algo, utilizamos los comentarios transformados en elementos de acción, de Google Docs, de Google Sheet, de Google Slides. Y también utilizamos Fieldwire, que es una aplicación para el manejo de información gráfica, o sea, de planos. Muchos PDF metemos en bibliotecas de Fieldwire, y sobre esos mismos PDFs o checklists contextuales, podemos especificar qué tareas debemos hacer. Y para algunas tareas de investigación y desarrollo, utilizamos Evernote, por su gran potencia para la captura y clasificación con etiquetas y tags de forma muy rápida, de páginas web que uno va leyendo, de papers, de PDFs, de un montón de información que puede ir agrupando y categorizando en Evernote. Si tuviésemos que dar algunas recomendaciones más, podemos decirles que, para aquellos que les gusta tomar notas y hacer los checklists a mano, le recomendamos el uso de íconos, como los signos de admiración para establecer cuáles tareas son prioritarias, como el ícono de checklist para las tareas en sí, de tal forma que queden diferenciadas y rápidamente se puedan detectar en un listado de otras especificaciones, frases, como estas que nosotros marcamos con la I de información. Entonces, utilizar íconos permite rápidamente y visualmente recorrer un listado y saber cuáles son las tareas y luego tildarlas para saber que están hechas. Si me preguntan qué aplicaciones nos gusta más para dispositivos móviles, son GoodNotes y Notability. Y terminemos con algunos tips para reuniones efectivas. En general, en muchas reuniones se dan este tipo de diálogos. Entonces, deberíamos investigar más alternativas. Sí, adhiero a la idea, sí, me gusta. Y diálogos que quedan en el aire y no se transforman en tareas. Entonces, nuestra recomendación es que todo el tiempo haya un moderador que vaya volcando lo que se dice en los elementos correspondientes. En este caso, si son tareas, que se complete. ¿Quién la tiene que hacer? ¿Cuál es la prioridad? ¿En qué estado está? ¿Y en qué plazo se debería hacer? Si quieren saber más, les recomendamos este libro, Getting Things Done, que tiene un workflow estructurado para convertir estas entidades que se dan en algunas reuniones, en tareas o en otras cosas que se tienen que catalogar, categorizar y luego comenzar con sus acciones para resolverlas. Muchas gracias. Esto fue un nuevo Tecnotip. Tecnotip.